Hola amores, toca receta de cocina mi marido, hoy es nochevieja, mi marido va a hacer unos langostinos bueno, gambones, langostinos no, gambones en el horno es muy sencillo pero quería enseñaros como es, como se hace para que veáis que no solo hay que comer los cocidos o en cóctel se pone en una picadora, ¿cuántos ajos has puesto? 5, 5 dientes de ajo gorditos y ahora va a echarle perejil, un puñalito de perejil así, bastante perejil y ahora hay que echarle aceite de oliva, virgen extra una cantidad generosa también con esto lo que se va a hacer es como una especie de aliño vale, de una botellita pequeña pues es como un poco un poco menos de la mitad, así vale, pues venga, vamos a picar esto la picadora es la picadora que tengo de Tupperware y cuando ya esté con el grosor que vos queréis de picado, pues está bien bueno, ya está picado el ajo y el perejil con el aceite y ahora se colocan los gambones en una bandeja de este modo nosotros tenemos que hacer más de una bandeja pero vamos, yo grabaré solo esta los coloquéis así, todos en filita india bueno, filita india a caputo uno debajo del otro así, colocaditos todos acostaditos y ahora se le pone un poquito de sal gorda tampoco os paséis mucho con la sal así, un poquito de sal gorda y ahora se le echa el aliño que hemos hecho de el ajo, el perejil y el aceite ten cuidado con las cuchillas que cortan mucho vale, y ahora se echa el aliño se va pintando con el aliño todos los gambones por encima así todos pintaditos están súper buenos, una manera distinta de comerlos pero súper, súper ricos y ahora van a ir al horno el horno que lo pones arriba y abajo si, arriba y abajo arriba y abajo hasta que los veáis hechos que es nada, se hacen súper rápido diez minutos diez minutos como mucho pues hala ahora cuando estén hechos os los enseño bueno amores pues ya están hechos los langostinos así quedan de estupendísimos están súper ricos y yo os recomiendo que los hagáis espero que os haya gustado esta recetita tan tan sencilla besitos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!